Tiki Tiki, expresión utilizada en el fútbol para hablar de la fantasía y el buen juego. Ahora entiendo por qué me eligieron a mí para presentarlo. Lo más divertido que te puede dar el fútbol después de la pelota. Revista Tiki Tiki, la vida secreta de las estrellas, la selección argentina, juegos, humor, posters y mucho más. El Atlas Mundial, los Tiki Stars y los grandes clásicos del fútbol con un archivador para guardar las fichas. Conseguila cada 15 días a sólo 9.90. Busca el número 2 en los kioscos desde el 29 de mayo. Tiki Tiki